Voy a ganarse, a veces llena la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una ruta, puede vencer la sequía, y para qué llorar, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si haces la vida que vivirla. Voy a ganarse, a veces llena la lluvia, y para qué llorar, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, para que llorar, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida, y para qué sufrir, porque si duele una pena su vida